En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Me hizo volver luego a la entrada de la casa Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral De la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior Fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente Y vi que las aguas salían del lado derecho Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos Midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas Midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos Midió otros mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido De manera que el río no se podía pasar sino nadando Y me dijo ha visto hijo de hombre después me llevó y me hizo volver por la ribera del río Dos versículos más y volviendo yo vi en la ribera del río que habían muchísimos árboles A uno y a otro lado del río y me dijo estas aguas salen a la región del oriente Y descenderán al Arabá y estarán en el mar Entradas en el mar recibirán sanidad las aguas Se me están parando los pelos Y toda alma viviente que nadare por donde quiera Que entraren estos dos ríos que vivirá Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas Y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río Se me sigue parando los pelos Le voy a leer el otro Y junto a él estarán quienes los pescadores Y desde en Gadi hasta en Eglajín Será su tendedero de redes Y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande Quiero aprovechar ese versículo para decirle Preparen sus redes Porque los peces más grandes No se te pueden seguir escapando El otro versículo Sus pantanos, sus lagunas No se sanearán Quedarán para salinas Y junto al río En la ribera A uno y a otro lado crecerá Toda clase de árboles frutales Sus hojas nunca caerán espérate, espérate, espérate espérate, espérate salmo 1 versículo 3 y su soja no caerán hay una correlación la palabra no es textos y porciones independientes todo forma parte del conglomerado de la totalidad oye lo que dice que su soja no se le van a caer y porque no se le caerán porque no faltará su fruto y el fruto será a su tiempo pero yo estoy leyendo el salmo o estoy leyendo que espérate, estoy en el salmo 1 o estoy donde espérate otro poquito oye lo que dice a su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para que para comer y su hoja por eso no se te caen las hojas porque tus hojas son para medicina la mazo catamar amande beso acaba padre gracia en el nombre de jesús guárdame la lectura y manténme el uno ahí en lo que yo hago esta oración y mando a sentar este pueblo padre en el nombre de jesús yo quiero ser un árbol que está plantado junto a buenas corrientes de agua que su hoja no se cae y da su fruto a tiempo en el nombre de jesús todos decimos siéntese oiga lo que dice aquí yo no voy ahora a trabajar con el con la lectura pero quiero por favor que me escuchen en lo que le voy a decir todo el que está aquí si toma una biblia y la lee desde el génesis hasta el apocalipsis siempre hay eventos de agua hay ríos hay pozos hay samaritana hay ríos que saltan en el vientre hay ríos que dan sus aguas para que fruto crezca en su derredor y cuando tú sales del génesis va a encontrar que en el génesis hay un muerto que tiene un río y sus ríos se divide y luego ya son cuatro ríos y cada uno sustenta un área de la vida natural así que yo quiero solo que te concentres en saber que las aguas son importantes sin agua no se construyen sociedades sin agua el mundo es insostenible el mundo es la razón que mantiene la vida en las aguas en las en el mundo si ustedes miran se van a dar cuenta que todas las culturas todas las culturas crecieron son en derredor de ríos si usted mira por ejemplo la Mesopotamia se llama Mesopotamia porque eso es agua eso es tierra entre dos ríos los ríos de la Mesopotamia eran el Tigris y el Éufrate esos ríos bañaban esa tierra y la prosperidad dependía de esas aguas si usted mira a Egipto se va a dar cuenta que fue posible porque ellos tenían un Nilo maravilloso un río Nilo que tenía una ciencia un saber ese era un río extraordinario porque ese río crecía y tenía una crecida y se extendía por todo por toda la tierra antigua Egipto no era solo lo que es hoy Egipto era mucha tierra Egipto era mucha tierra continental ahí estaba el Nilo maravilloso un Nilo grande un Nilo que ellos le hicieron canales en derredor para que el río se metiera más profundamente hacia la tierra llana produciendo los campos cultivables más poderosos que tierra alguna tuviera estaban bañados por las aguas del Nilo el Nilo era tan trascendente para los egipcios que lo adoraron lo consideraron un Dios preste atención en esto si ustedes van a la China esa China continental extraordinaria se desarrolla a orilla de un río que sigue siendo su río importante todavía que se le llama el río Yang Se Kian ese río chino es un río que baña toda esa tierra y la convierte en tierra deseada y así usted va encontrando como las culturas se desarrollan a orilla de los ríos el río Gange es el río que hace que los hindúes estén aunque ha tenido mucho altibajo es un río que ellos consideran que es un río de sanidad de milagro o el río Sena en Francia o el Danubio que llenó toda Europa y Alemania y se metió a Hungría a Selvia a Bulgaria y bañó toda esa tierra ese Danubio maravilloso mire usted como las culturas se desarrollan a orilla de agua y esto que yo puedo mencionar es río como el Mississippi Missouri que los Estados Unidos tienen que agradecerle pero no solo ese río hay muchos otros ríos como el Amazona que es un río que hay que cuidar que el mundo tendrá que cuidarlo porque anuncia la aparición o desaparición de un sinnúmero de vida todo el sistema de vida en derredor lo sostienen esos ríos y así otras culturas fueron como la Swahili del África y otras tantas culturas o como la República Dominicana cada uno tiene su río nosotros también tenemos historia con el río Sama el río Sama es un río tremendo o Santiago con el Yaque del Norte o el Sur con el Yaque del Sur o el Este con el Yuma o con el Iguamo o con el Maguá cada uno de esos ríos produce un impacto los ríos están ligados y en la Biblia también hay ríos en el Génesis hay río en el Apocalipsis terminamos con río y en el cielo hay otro río hay otro río y es un río maravilloso porque sus aguas son cristalinas y hay unos mares también que son insostenible en la tierra pero que el cielo lo tiene en donde las aguas son como oro la calle son oro pero los mares son cristal y tú tienes todo ese espectáculo montado pero hay una mujer samaritana que llega a un pozo y le dice a un forastero que va pasando me conviene sacar mi agua de este pozo lo heredé y él le dice déjate de beber agua como esa conoce el agua que yo te doy porque yo te doy un agua que si tú te la tomas jamás tendrás sed y yo quiero decirle a los que están aquí reunidos que el agua está relacionada a la vida nuestra y que aquí hay algo que menciona esta visión que quiero que lo tomemos en cuenta porque si ustedes miran se van a dar cuenta que en el capítulo 47 hay una visión y en la visión hay un agua que sale y si ustedes quieren podemos poner el primer versículo volviendo y oye como dice este hombre llamado Ezequiel dice me hizo volver luego a la entrada de la casa y ahora yo estoy hablando de que casa estamos hablando cual es la casa que está viendo este tipo está hablando de la casa de un rico o de una familia poderosa no señor él está viendo una casa diferente y la casa que él ve es rara porque él dice que aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa al oriente había una casa y me de calofrío ahora porque la casa es extraña y tiene un umbral que es la parte por debajo de una puerta por ahí va saliendo un agua pero que es raro el agua sale debajo del umbral hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar que aguas son estas que casa es esta parece que nosotros no estamos en el lugar correcto debe haber una dimensión a la que nosotros llegaremos pero lo que menciona aquí es una casa que tiene una puerta con un umbral y que hacia el oriente por donde sale el sol el agua se mueve y sale al lado derecho de la casa y ahora yo tengo que entender lo que está pasando aquí ese hombre lo que está viendo no es de este plano y lo que están aquí tienen que aprender a ver cosas que no son de este plano estamos concentrados en lo que tenemos aquí y hoy es tiempo de que miremos lo que tenemos allá hay que aprender a ver y quiero que le diga la persona que está aquí hay que aprender a ver porque lo que está diciendo es que por debajo de la puerta salía un agua que no era agua cualquiera era un agua que sanaba las aguas y era un agua que producía vida y el agua sale del lado derecho de la casa al sur del altar ella ella sale del lado derecho para el sur del altar hacia el sur queda la tierra seca y cuando usted lee la lectura completa le va a decir que el río corre hacia el arabá y cuando usted busca la palabra arabá tiene que ver con tierra seca ahora volvemos al texto a la entrada de la casa por debajo sale agua por debajo del umbral y el agua que sale corre porque está en la fachada en la parte de adelante corre hacia el oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa y tú te va a dar cuenta ahora que el único que puede salir hacia donde sale el sol y que tiene su habitad en el lado derecho de la casa de Jehová se llama Jesús de Nazaret que nadie lo va a detener como río de bordado porque cuando él salga debajo del umbral y corra por el lado derecho por donde debe correr el diablo se va a dar cuenta que las aguas que sanan no vienen de este mundo las aguas que sanan vienen de la casa de Jehová de los ejércitos no me estoy entendiendo si el aplauso para Dios dáselo bueno dáselo bueno dáselo bueno cuando tú lees te da cuenta que la casa está hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y el oriente le pertenece al león de la tribu de judá cuando vaya al tabernáculo de adoración y te mete en el tabernáculo te va a dar cuenta que hacia el lado donde estaba la puerta del tabernáculo era hacia el oriente porque el oriente es por donde sale el sol de justicia y el sol de justicia es el que está hablando aquí así que hay una gloria que viene que la vio Ezequiel que cuando corra en este mundo sus aguas se llevarán todo lo podrido y dejarán que corra la gloria la gracia y el favor y que la vida vuelva a ser vida no estoy oyendo el aplauso de esta gente no estoy oyendo el aplauso de esta gente no estoy oyendo el aplauso de esta gente dale más fuerte el aplauso dáselo más fuerte entonces dice y me sacó por el camino a la puerta del norte todo el que tiene una biblia sabrá que al norte vive Dios Dios vive a los lados del norte está la ciudad del gran rey pero hay un lado derecho que nadie se lo quita el que yo adoro porque él está produciendo agua que sana y su río va a correr y va a salir corriendo su río sus aguas van a correr y van a correr por tierra seca que no tenían esperanza y cuando las aguas vayan corriendo por tierra que no tenían esperanza en lugares donde no había nada van a comenzar a ver peces y la gente que estaba abatida va a comenzar a ver la vida llegar a su casa y el que no tenía nada va a comenzar a hacer redes porque se va a dar cuenta que la vida no viene de otro lado la vida viene de él oye no estoy oyendo el aplauso de la gente que está aquí la vida viene de él porque no podemos asociar la palabra prosperidad con lo que está pasando ahí si el salmo 1 versículo 3 dice lo siguiente no han leído ustedes ese salmo será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no se cae y todo lo que haga que la prosperidad tiene que ver con el descubrimiento de las aguas de Dios el que no está plantado a orilla del río que se llama Jesucristo no verá la prosperidad en su vida no estoy oyendo el aplauso dame el aplauso fuerte dame el aplauso fuerte dame el aplauso fuerte dame el aplauso fuerte tiene que plantarte a orilla de él tiene que hacer tu casa por donde pasan las aguas dile al que te queda la par no viva sequía hay sequía que no son tuya hay sequía que no te pertenecen porque hay agua y a ti te plantaron al lado de esas aguas y el fruto tuyo es en tu tiempo cuando quiera ver a alguien que no está plantado a orilla de ese río siempre está tratando de dar fruto antes de tiempo porque hay gente que quiere fruto cualquier parte del mes del año usted no da fruto cuando usted quiere usted da fruto cuando está bien plantado a orilla de las aguas de Dios no estoy oyendo el aplauso no estoy oyendo el aplauso metame le más dale más dale más dale dale más dale más las aguas producen vida y los árboles que están a orilla de ellas las hojas no se le caen veo mucha gente llorando diariamente porque sus hojas se le están cayendo y otros creen que sus hojas se la va arrancar otro o cree usted que por estar a orilla del camino alguien arrancará tu soja nadie puede arrancarle la soja a un hombre o a una mujer que está plantada a orilla de Cristo el Dios que nosotros estamos adorando así que me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente y vi que las aguas salían del lado derecho quiero decirle hermano no te plante al lado de cualquier agua no te plante al lado de cualquier río donde quiera que tu ve agua no haga un campamento que hay agua que no son del lado derecho hay agua que pueden ser más más clara que pueden ser más abundante pero si no sale del lado derecho esas aguas nunca te van a dar el fruto que tú estás esperando hay gente que si ve agua ahí mismo tira el campamento no tire tu campamento en cualquier lado aprenda a construir donde Dios le dijo al lado el lado derecho dice que él fue llevado a la diestra del padre y el que está a la diestra del padre produce agua y el agua que produce él es agua de vida por eso dice que el que lo adora el que se acerca a él el que lo abraza el que lo ama va a sentir que en su interior están corriendo ríos de agua viva y el si toma del agua que yo te doy no volverá a tener sed no volverá a tener sed tus hojas no se van a caer dámelo un aplauso fuerte tus hojas no se caen tus hojas no se caen tus hojas no se caen porque no le dice al que está a tu lado a mi no se me caen la soja pero cuando tú miras en el plano físico hay muchas personas que dirán pero a mí se me están cayendo las hojas pastor yo tengo las cosas y se me van de la mano yo tengo las cosas y no me funcionan yo creo que tiene que plantarte al lado del río correcto cuando tú estás plantado al lado del río correcto a ti te puede faltar muchas cosas pero tus hojas siempre van a estar completas no estoy oyendo el aplauso es que no lo estoy entendiendo no me están entendiendo no me estoy entendiendo o tú estás confundiendo o tú estás confundiendo tu zapato tu carro tu casa con la soja tuya tú no sabes que hay gente que vive en buena casa y se le están cayendo las hojas tú no sabes que hay gente que tiene dinero en banco y no tiene hoja porque las hojas tuyas son para medicina o sea el que se acerca a ti tiene que sanarse dile el que se acerca a mí tiene que sanarse es que no te estoy oyendo no te estoy oyendo yo no te estoy oyendo dale el aplauso fuerte tiene que sanarse confundir confundir la necesidad de este mundo con mi hoja me debilita porque a diario uno no tiene cosa que quiere cuánto quieren un carro y no lo tienen cuánto quieren un dinero y no lo tienen cuánto pedieron un empleo cada vez que pierde un empleo no diga se me están cayendo las hojas porque hay muchos desempleados que la soja la tienen bien puesta y hay otros que tienen empleo que no tienen ni una sola hoja hay gente que tiene dinero en el banco buena tarjeta pero no tienen hoja ay santo dio las hojas son el resultado de la cercanía con el dios que tú adora es posible que te falte dinero es posible que la gente te esté sacando los pies es posible que lo que tú esperabas no llegó es posible que la casa todavía no te la han terminado es posible que dos meses de casa se te juntaron pero si tú tienes hoja tú tienes prosperidad y si tienes prosperidad lo que te falta va a llegar no estoy oyendo el aplauso la gente no estoy oyendo el aplauso la gente no estoy oyendo el aplauso la gente dile al que te queda la par lo que me falta va a llegar ahora te voy a decir por que va a llegar te voy a decir por que va a llegar por lo que dice el texto el texto dice que da su fruto a su tiempo por eso tuve personas que no hacen nada y están orando para que Dios le dé una casa una jipeta y una esposa y un esposo y yo quiero pero no están haciendo nada es a su tiempo y que es a su tiempo escuché una persona que hablaba del tiempo de porque el tiempo y la voluntad es la misma cosa que es el tiempo la voluntad de Dios Dios no te lo da cuando tú quieres sino cuando Él quiere ese es su tiempo si Él lo da cuando Él quiere entonces ese es su tiempo o tú crees que porque tú ore bonito te van a dar lo que tú estás pidiendo lo que tú estás pidiendo pidiendo no viene porque tú hora bonito lo que tú estás pidiendo viene porque tú estás plantado a orilla de un río que cuando te planta en Él ni te da sed ni se te caen las hojas le te doyendo el aplauso y el fruto lo va a tu tiempo el fruto lo va a tu tiempo el fruto lo va a tu tiempo ese aplauso me le está faltando ese aplauso me le está faltando aleluya me está entendiendo lo que te digo entonces yo tengo que volver al texto y dice salió el varón estoy en el tren hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codo y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos yo me imagino que como usted va a cruzar el río si las aguas le dan por los tobillos como lo cruza rápido 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 acelerado todo el tiempo acelerado todo el tiempo rápido claro porque solo tiene agua hasta los tobillos cuando usted tiene agua hasta los tobillos usted está acelerado usted cree que lo demás son lento y usted tiene que respetar al que va más lento porque el que va más lento no es que no es rápido es que está manejando un nivel de agua superior al suyo no me están entendiendo no me están entendiendo por que no le den aplauso a Jehová dale el aplauso si me está entendiendo dale el aplauso las aguas determinan tu velocidad pero tu velocidad no determina tu bendición te lo voy a repetir las aguas determinan tu velocidad pero tu velocidad no determina tu bendición o acaso tu crees que cuando Lot le dijo Abraham dame la tierra dame la llanura esa velocidad le iba a bendecir esa no es la velocidad el viejo no tenía que correr el viejo caminaba el paso pero sabía quien iba con él y le dijo coge la tierra que te dé la gana que yo me quedo con el que produce toda la tierra no me están entendiendo no me están entendiendo dame el aplauso grande a que va de los ejércitos el aplauso grande para que va de los ejércitos alguien alguien está aquí estados que tú estás determinando que vengan a tu vida todo te van a ser más lento pero no menos efectivo porque tú le dices estoy embarazado de algo que Dios tiene si está embarazado y lo que está embarazado es legítimo entonces ve más lento ve más lento bota tu velocidad bota tu presunción bota tu ganas de correr que lo que tú estás pasándote a todo mundo hay gente que a todo mundo se le pasa hay gente que llega y desde que llega hacen tarjeta y yo soy tarjeta y el apóstol que estaba en la casa a lo miran raro y dicen él es apóstol él es el apóstol y como se llama Santiago bonciano ok dile que se reúna conmigo que le voy a decir algo que Dios me está mandando para que se lo diga a él mire hombre déjese de cosas a usted es que le van a decir lo que tiene que hacer a usted que le van abrir camino a usted que le van abrir puerta a usted que le van a decir oye dale el aplauso fuerte dale el aplauso fuerte es que no me están entendiendo no me están entendiendo donde quiera que hay poca conexión con Dios hay presunción yo no sé si me está entendiendo pero este mensaje problemático porque ahora tengo yo un grupo de gente aquí corriendo y pastor y donde está el pastor que lo haga el pastor tiene que hacerlo el tiene que moverse el no se mueve el mire usted no sabe el nivel de agua que yo manejo si usted no sabe las aguas mías no me diga que me meta en su prisa si el aplauso para Dios dáselo 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 le está faltando le está faltando le está faltando estos estos son niveles estos son niveles parado a orilla del camino el niño esperaba la carreta la carreta viene de camino y cuando el oye la carreta desde lejos sabía que la carreta venía vacía suena demasiado esa carreta ahí no viene lo mío lo tuyo no viene en carreta que suena si el aplauso para Dios dáselo si el aplauso para Dios dáselo cuando una persona llega y te lo quiere entregar todo y te lo quiere dar todo y tú eres todo y tú eres todo su ruido préstale atención que donde quiera que haya mucho ruido hay una carreta vacía el niño vuelve y se para el camino a lo lejos ve una carreta que no suena y dice esa carreta no tiene sonido eso significa que está llena cuando la carreta está llena vienen más al paso y no suenan así que esa carreta ahí viene lo mío ahí viene lo mío tu bendición viene de camino dale el aplauso fuerte a Dios dale el aplauso fuerte a Dios 11 de 11 57 su hora popular pero yo no puedo dejar de decirte esto tengo que decirte un poquito más así que el agua llegaba hasta los tobillos esto hay que modificarlo dile al que te queda la par esto hay que modificarlo esto hay que modificarlo mire el otro versículo lo que dice midió el cuatro midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas ahora las aguas están en las rodillas todavía controlo pero estoy más lento ahora el otro me está pasando y ahora yo quiero hasta alcanzarlo pero él va más rápido deja lo que corra deja lo que juegue deja lo que salte deja lo que tire mariposita de agua para arriba él tiene agua hasta los tobillos papá está tranquilo deja de correr atrás de gente que tiene agua hasta los tobillos el que tiene agua hasta los tobillos es niño esos son muchachitos esos no saben lo que pesa la fe ni lo que pesa el ministerio ni lo que pesa el llamado hay gente que del llamado solo conocen lo bonito y que lo bonito lo bonito es el traje está predicando el pastor tiene un traje color vino que sabe usted lo que me ha costado tener este traje puesto a mí dele el aplauso fuerte a Dios dele el aplauso dele el aplauso fuerte me está entendiendo eso no determina mi velocidad no está determinada por esto mi velocidad no está determinada por nada ni siquiera por la pulserita esta que brilla entonces dígame está determinado por eso la velocidad de un hombre no se equivoque no se equivoque entonces oye lo que dice aquí midió luego otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos ahora yo tengo agua a la rodilla la rodilla tiene un significado bíblico es comunión oración búsqueda cuánto conoce gente que busca mucho de dios pero hay gente que busca mucho de dios y ora mucho pero no tienen cosas en la mano para tú parir tiene que pasar el agua de la rodilla a los lomos porque en los lomos donde están los hijos no me están oyendo no me están entendiendo no me están entendiendo no me están entendiendo porque porque cuando tú tienes el agua hasta los lomos el de la rodilla entiende que hay un nivel más para allá porque muchas veces tú ora muchas veces tú traes un hijo y el que ora te lo saca de la iglesia porque porque no sabe el valor para saber el valor tiene que pasar el agua de ahí aquí no me están entendiendo si usted me está entendiendo no me están entendiendo no es que deje no es que deje esto es que entienda que esto va con esto usted tiene que orar pero tiene que parir hay gente que ora ora y no pare hay gente que ora ora y no tiene a nadie hay gente que ora y ora y no da luz hay gente que ora y ora y los proyectos se le caen hay gente que ora y ora y lo que iban a recibir no lo tienen en la mano tú tienes que meterte más profundo deja que las aguas de ahí lleguen aquí oye no estoy oyendo el aplauso dáselo más fuerte dáselo más fuerte pero aquí viene la parte más fuerte aquí viene la parte más fuerte aquí viene la parte más fuerte hermanitos dice me dio otro mil y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía no se podía cruzar sino nadando a mí me preocupa la gente que critica al otro sin saber lo que carga cuando las aguas llegan al hombro cuando las aguas llegan al hombro ya usted no puede hacer otra cosa más que nadar y hay gente que te ve nadando y que se están yendo la fuerza y en lugar de darte un apoyo lo único que hacen es decir es que él no sabe nadar mire déjese de estar hablando bobería el que necesita es usted cuando usted ayuda a uno que está cruzando río al nado usted se está acercando también a ser un nadador oye dale el aplauso fuerte a Dios no me están entendiendo no me están entendiendo esos son niveles míos por qué Dios tiene que decirle a Ezequiel que vea eso ah que eso no está no pero por qué Dios le dice que lo vea si Dios le dijo a Ezequiel que lo vea y lo escriben ahí lo dejan por qué tú no lo ve lo que dice ahí hay que verlo maneje las aguas hay aguas que se cruzan caminando amén pero hay otra que se cruzan nadando yo lo que te garantizo es una cosa el que camina en agua llega más lejos pero no tiene más en la mano porque en agua en agua bajita no hay peces grandes los peces grandes están en la agua profunda tiene que nadar tiene que meterte tiene que buscarlo esa agua estará sana no estoy oyendo el aplauso no estoy oyendo el aplauso no estoy oyendo el aplauso tabernáculo de adoración tabernáculo de adoración eso pasa con los ministerios pasa con las iglesias pasa con todo tú no ves iglesia hoy que están en agua bajita y eso es fiesta y fiesta y fiesta mira hermano usted no se ha metido en agua profunda hay agua profunda hay agua que hay que pensarlo dos veces hay gente que entiende los códigos de lo que se mueve déjelo tranquilo hay gente que ve tanta cosa que tiene que sentarse un rato déjelo quieto no me dan no me dan entendiendo yo creo que no me están entendiendo no me dan tú crees que me están entendiendo ringo 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 tú crees que me están entendiendo tú crees que lo están cogiendo José tú crees tú crees que están entendiendo lo que yo le estoy diciendo señores sigan nadando aunque se le cansen los brazos que el que nada significa que controle el agua no me da no la cogieron no la cogieron lo que te está diciendo es que el que camina con agua hasta los tobillos controla el agua hasta la patea pero el que nada el agua lo controla tú estás nadando pero ya el agua tiene control y sabe que pasa hay un nivel donde ya tu autoridad no se pierde tan fácil porque en agua profunda tú no puedes dejar de nada pero el que está en agua superficiales bajita a los tobillos se detiene a ver si a mirar cosas y mira y le hace algo así pero y el que está nadando no se puede detener un solo instante porque tiene que mantenerse dominando las aguas ay no te estoy oyendo ay ay le quedó grande el mensaje le quedó grande dale el aplauso a Dios dale el aplauso a Dios dale el aplauso a Dios pónganse de pie y Richard donde está Richard Richard controló el agua ay santo Dios levante la mano al cielo Richard controló las aguas pero está bien está nadando no está nadando no no va caminando así oye pero ustedes me están entendiendo ustedes están entendiendo la dimensión ya salió Richard te estaba llamando hijo gloria a Dios echa para acá ven ponte ahí siéntate y mírame a los ojos escúzame levanten la mano al cielo ¿cuántos de ustedes necesitan nadar en aguas profundas y ustedes saben el compromiso que eso implica ¿saben lo que implica nadar en aguas profundas? no te deje impresionar por gente que está en aguas hasta los tobillos porque el que tiene agua hasta los tobillos siempre está alegre feliz juguetón ten cuidado que hay gente que no se ríe pero no es porque no tiene gozo es porque no quiere perder la concentración mirando las aguas que está cruzando no me están entendiendo oye no me están entendiendo chucho dale el aplauso fuerte ¿cuántos de ustedes han criticado a otros? levanten la mano ah no pero ustedes no no oye a ustedes hay que hacerle la oración de sanidad a ustedes yo lo que tengo que hacer es un culto de liberación dejen eso el que critica camina camina en chorrera porque el que está nadando agua profunda ¿cómo se detiene a mirar lo que está pasando con el otro? ¿usted me entendió? pues se lleva un aplauso déselo fuerte 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 déselo más fuerte levanta la mano ¿cuánto quieren que le cambien las aguas? ¿seguro? ¿seguro? ¿sabe qué pasa con eso? que cuando esto pasa ya tus aguas se meten a la araba ya tus peces son grandes ya tus aguas son sanadoras ya tus árboles están seguros ya tú no puedes vivir cualquier vida ya tú sabes vivir la vida de profundidad hay personas que cuando alguien está hablando una cosa que no es se vuelven locos pero si usted ve a alguien que se queda callado préstele atención ese silencio le hace saber le hace saber cosas que el otro ignora lo que pasa es que a veces yo escuché hace un tiempo escuché una una anécdota y termino con esto el mono el mono y el tigre el mono y el tigre los problemas del mono y el tigre se pusieron a discutir y hicieron una discusión el mono con el tigre entonces el mono le dijo al tigre la mata son azules todita toda la mata son azules y el tigre le dijo tú te estás volviendo loco tú te estás volviendo loco y entonces hicieron una discusión y entonces el mono se vengó y le tiró avispa arriba y entonces el tigre quería matarlo y fueron donde el león le estoy diciendo una cosa rapidita así a resolver el problema y el tigre se le queja y le dice león ven para que nos ayude a resolver esto y le dice mira el mono este se está volviendo como loco dice que la que la planta son azules y entonces le dice el león le dice si son azules y entonces él le dice no yo le digo que son verdes no, no no son verdes son azules entonces el tigre se incomoda más todavía y cuando se van dice hasta el león está equivocado y cuando vuelve le dice león de verdad tú crees que las plantas son azules y él le dijo no son verdes lo que pasa es que yo le dije así porque que sentido tiene discutir con uno que aunque tú le digas la verdad va a seguir creyendo la mentira él siempre va a creer siempre él va a creer él siempre va a creer lo que dice la gente hasta los tobillos son las que más saben pero tú sabes porque saben mucho porque lo que ellos saben solo lo creen ellos y no lo cambian por lo que tú crees porque lo que tú crees no lo crees solo tú sino que lo creemos todo y hay gente que nadie le cambia su invento esta es una realidad el evangelio no lo hizo usted ni yo levante la mano cuánto quieren vivir en un nivel diferente cierra tus ojos aleluya repite después de mí di Señor Jesús en este momento yo declaro yo creo yo afirmo que mi vida es más productiva cuando estoy sumergido en tu río méteme más profundo donde hay más silencio quiero estar más callado pero quiero estar más lleno de ti en el nombre de Jesús Amén y Amén denle el aplauso fuerte de Dios de Dios de Dios amén de Dios la